qué onda gente linda vamos a seguir con caminante dragón caminante no hay camino se hace camino al andar acá suscríbanse que se van a aprender dichos donde estábamos entrenamiento como entrenamiento me dijeron que se puede hacer choque de poderes o sea choque de poderes o sea poderes combinados ya voy a ver cómo lo envimos a gohan vamos a ver a trunks trunks espada dentro de trunks espada está trunks supersal así que vamos a empezar con trunks espada y acá vamos a seleccionar el enemigo mortal de trunks podemos poner a mecha freezer o no está mecha freezer no está mecha freezer no tiene mecha freezer bueno sí yo también estoy pidiendo mucho a quién ponemos bueno pongamos freezer o se ponía triste o a quién ponemos o capaz que esté en alguno de los colores porque como tiene colores tiene skins y lo vamos a poner en el yermo porque freezer llega así a un lugar así medio medio abierto medio medio campo bueno que tenemos el 1 y triángulo destrozo final el 1 arriba y triángulo tormenta ardiente que no le pegué a nadie voy a ponerlo más cerca tormenta ardiente y abajo y consumiendo del full y abajo y triángulo el 1 espada de luz tajo de espada de luz muy bueno me gustó ese me re gusto nos transformamos que ayer no pude hacer el poder de vegeta en osauru creo que no lo tenía fijado tengo que ser que tenía que ser camis fija y fijar y fijarlo bueno me transformé en super saiyajin y tenemos el 1 y triángulo ataque ardiente esto va ardiente acá somos todos muy hot arriba triángulo y el 1 tormenta ardiente es lo mismo y abajo el 1 y triángulo ataque espada luminosa y tocamos todos los botones y gana el ataque claro que sí equipo a ataque equipo a ataque es como en la serie burning attack es muy icónico ese ataque volver a seleccionar personajes salir sí vamos con tron joven luchador y tiene tron y tiene joven luchador y acá vamos a poner a cel cel de la segunda forma y lo tendríamos poner en las islas tenemos ataque ardiente tenga y tenemos el ataque de velocidad arriba ataque de velocidad tenga muy muy bueno me gustan esos ataques así y el ataque máximo destrozo final es como una genkidama una mini genkidama nos transformamos en super saiyajin tendría que tener el full power el que es así grandote ataque ardiente es lo mismo romper no lo alcanzaré a romper ardiente está mucho mejor este como se llama rompedor ardiente rompedor ardiente take this lo hago de vuelta para que quede inmortalizado y el ataque máximo es ataque cúpula de calor el que tira para arriba claro el típico también muy icónico todos los ataques son muy icónicos miren el movimiento de las cámaras están muy bien trabajados los poderes volver a seleccionar personajes si acá me falta me falta un personaje más pero bueno dicen que hay mods ustedes me han dicho que hay mods tronks niño tenemos tronks y tronks niño super saiyajin y a tronks niño le voy a poner a goten pero tronks niño no tiene no tiene un enemigo mortal onda de no alcanzo a leer cómo se llama onda de poder máximo pasan rápido el nombre de los poderes ataque de velocidad las acometidas estas están buenísimas a mí me encantan y el ataque final destrozo final es igual nos transformamos en super saiyajin bien ataque de velocidad de vuelta en super saiyajin y caño un gran árbol ese nombre no sé a dónde lo sacan es como un final flash vamos con goten y lo vamos a poner a tronks seguramente un kamehameha el básico ah no mira rafa de voley pensé que iba a ser un kamehameha asalto es el que hace en el torneo muy bueno me encantó super kamehameha el ataque final de goten bien super saiyajin el kamehameha el ataque básico y la acometida de asalto es igual es igual nada más que es el super saiyajin y el ataque máximo es kamehameha fraterno equipo a ataque y apareció un poco abuso hacer un kamehameha así y pegarle tronks pero me encantó vamos con piccolo dentro de piccolo no hay más piccolo hay un solo piccolo rayo maléfico el macanco sapo de toda la vida a que le llaman rayo maléfico y lo hacen mucho más grande el poder es mucho más grande granada de luz me gustó y granada infernal este es el que hace contra 17 y lo juntan ahí muy muy bueno y no tiene transformación piccolo vamos con krillin que no tiene también no tiene otra transformación la quien se asegura a ver el ataque común no un kamehameha y la remetida rafa expansión ah la que tira la que eleva y la tira la que hace la que hace para abajo y golpea está bueno acá en el disco destructor ahí está la quien sale el poder máximo muy bueno vamos con tenshinhan voy a ponerse el segundo forma tenemos el dodonpa típico trirayo neo trirayo neo ah y lo podes seguir ejecutando ven aparece el triángulo y podes seguir ejecutándolo está rotísimo bueno y vos quedas mentirado vamos con chaos chaos es mujer el enemigo mortal de chaos es napa también seguramente un dodonpa bien lanzamiento psíquico me da mucho miedo como se mueve chaos adiós señor no este es muy triste y seguramente vos perdes vida también o no 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 pobre chavos y perdes un montón de vida y vamos a terminar con yamcha tenemos el kamehameha perfecto puño colmillo de lobo take this y el ataque final cual es bola de energía ah si el siempre me olvido el nombre muy bueno nada suscríbanse denle like comenten que eso me ayuda bye